Dicen que estás jugando y yo me he preguntado ¿Quién diablo les ha dicho que jugar es un pecado? Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo